¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a AA. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Alan Puente y estoy muy feliz de regresar a esta tercera temporada. ¡Élale! A mi lado derecho se encuentra... Yo soy Andrea Camacho y tengo mi propio picrón. Amiga, ¿cómo estás? No nos habíamos visto desde hace cuantos, 50 años. Desde que dejamos de grabar, hay tema. Hay tema, ¿por qué AA se ausentó? Lo que pasa es que ustedes no saben, pero nosotros tenemos lo que viene siendo vida y problemas mentales. Es que no sé qué decirles. Yo tampoco, no, pues ¿para qué les damos explicaciones? Ay, ¿a ustedes qué les importa? Ya estamos aquí de regreso, que es lo importante, con la tercera temporada. ¡Élale! A mí me gustaría decir que pasó, que la vida, la vida pasó. Fue un break que me había decidido. Pero no fue planeado. Pero no, no fue planeado. Fue la vida, la vida se nos atravesó, la vida hizo cosas. La vida dijo, no. Y mira, todavía está así la vida, pero... Pero ya encontramos un cachito. Pero ya encontramos un espacio y ya nos quisimos concentrar y aquí estamos. ¡Tenemos nuevas playeras! No soportaron, ¿verdad? Oiga, ya se suscribió, suscríbase. Es muy fácil, además se dará, nada más le pica al botón rojo que está aquí abajo y se va a suscribir a nuestro canal que tenemos un amplio contenido que presentarles todos los miércoles. Se pueden ya hacer maratón, de hecho. Pueden hacer maratón de doble A. Sí, la temporada es la segunda. Sí. Muchos capítulos, compadre. Entonces, ¿ya cuántos llevamos? ¿Ochenta y tantos? No sé, chica. Ni quiero saber. ¿Ochenta y tantos? ¿Ochenta y tantos? Entonces ya tiene de... Mira, si nos extrañó, se pudo haber aventado las primeras dos temporadas y esperar esta tercera temporada que se viene con todo. Lo que... Hashtag lo que se viene. ¿Algo más que quieras agregar antes de entrar en el tema? Porque hay temas. Pues que estoy muy feliz de estar aquí. Se siente raro. Se siente... Pero se siente... Correcto. Sí, se siente correcto. Se siente correcto. Siento que esta nueva temporada de doble A va a funcionar para mí. Muy espiritual. Sí. Va a funcionar para mí como terapia, como mi segunda terapia, vi. Espero. Y que así como nos sirve a nosotros de terapia y convivencia, que también les sirva a ustedes. Sí, claro. Es para que ustedes se diviertan. Mire, ya no esperé los capítulos en Spotify. Desde el capítulo 15 ya no los subimos a Spotify. Porque nadie nos quiere escuchar. Nos quieren ver. Acepten que quieren ver nuestras caras. Quieren vernos. Entonces, nada más están aquí en YouTube y en TikTok, fragmentos. Y así síguenos en todas las redes sociales. Ya les dije. Se va a poner bien padre esta tercera temporada. Vamos a tratar de traer invitados. Cotorrer chido. O sea, lo que les gusta a ustedes. Regresando a que doblea regreso. Oigan. Hermanos, ¿qué ha pasado en tu vida? ¡Uh, chica! Yo sé que quieren escuchar esto. Yo sé que quieren escuchar el chisme. ¿Qué pasó en mi vida? A ver, ¿desde cuándo no grabamos? Desde octubre. Pasó la cabaña del terror. Sí. ¿Y luego? ¿El buen fin? Y luego pasó el buen fin. La gran fiesta de Halloween de atrezo. Pasaron muchas cosas. ¿Quiénes son? De la fiesta de Halloween de atrezo. Yo sé que ustedes quieren. No quieren. Chica, pasaron cosas. No quieren, no quieren. Con Kari está muy atacada. Si Kari está en este video, está muy atacada. Pasaron cosas. Pasó el buen fin. Pasó otra temporada que tuvimos. Este, de otra obra. Ajá. Que fue muy, es muy desgastante. Sigue siendo muy caótico. Mucho. O sea, nuestra vida no crean que está más tranquila y que por eso estamos grabando. No crean que dejamos de grabar porque, ay, están muy ocupados. Sí, pero. Seguimos ocupados. Regresamos a grabar porque. Porque ocupábamos. Porque nos llenamos con una sesión de terapia en mes. Nos llenamos con una sesión de terapia a la semana. Este, y necesitamos más. Y necesitamos este, que más gente nos vea y que nos juzgue. Por nuestros pecados. Eh, sí. No crean que nuestras vidas son más tranquilas. No están ni de chiste más tranquilas. De hecho, todo lo contrario. Pero está padre porque así podemos sacar aquí todo. Pero no respondiste a mi pregunta. ¿Qué pasó con tu vida estos últimos cuatro meses? Muchas cosas. Miren. Este, terminé una relación de mucho tiempo. Se siente raro decir eso. Todo bien. Este, terminé una relación de, ¿qué? Cinco años y. ¡Guau! Hay que hacer un tema sobre eso. Porque tú también tuviste relaciones. Sí. Amorosas. Y las terminaste. Like si quieren un episodio de eso. Este, sí, terminé una relación de como cinco años. Y empecé otra. No es cierto, ¿verdad? Es que dijeron. Este, y también ando ahí batallando. Le andamos batallando. Sí. Le andamos batallando en el amor, ¿sí o no? Sí, pues yo viví todo esto. De cerca. ¿Por qué? Esto muy de cerca porque pues, pues sí. Pero estamos bien, estamos bien. Juan sigue siendo nuestro amigo. ¿Para qué dices el nombre? A lo mejor pensaban que era otra persona. Ya estaba aquí sentado. Ya lo sé. Lo único que podría cambiar es cuando no tengamos, uno no pueda venir, pues ya no va a estar aquí Juan, va a ser otra persona. Ay, ¿por qué? Ni que estuviera peleada con él. No, pero todo bien. Todo bien. Seguir viendo a Juan aquí y... Lamentablemente. No se crean, no se crean. Yo fíjate que... Eso es lo más... ¿Se puede decir que entré a una relación? Ajá. ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron que terminé mi relación y ahora sí somos novios de verdad? Ay, qué... Se siente raro ahora de mi parte decir eso. ¿Verdad? Y yo estar soltera. Bueno, vemos. Lo más probable es que para el siguiente capítulo ya venga y les llore. Es que... No, pero ya llevas tiempito. Llevo con cuatro meses. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que lo que me cae es que no me los presentan. Ustedes piensan que yo le conozco a todos. Sí le conozco a todos, pero no en persona. Pero es que... Porque me tienen miedo. No, 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 no. Es que una cosa es la relación y otra cosa es el trabajo. A mí no me gusta mezclar. Y ni espere, ni espere tener aquí a la persona sentada. Ay, no, jamás. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar, pero sí ven el video si le gustan. O sea, vio los de las temporadas pasadas, pero... Jamás. Pues sí, mire. Si sale algo chido, qué chido. Y si no, pues ya tenemos otra anécdota del chico repisas. Ahí, para que usted se divierta. Pues muchas cosas cambiaron. Bueno, yo creo que la mayoría sabe que a mi mamá le diagnosticaron cáncer. Entonces también una de las cosas... Ya aquí en terapia. También eso. Entonces está difícil lidiar con el cáncer. Pues creo que no lo lidia nada más una persona, sino todos... Ah, hay que hacer un episodio de no el cáncer. O sea, porque tú también has lidiado con enfermedades muy de cerca. O sea, de un familiar que esté mal. Sí, sí, sí. Y podemos también platicar de eso. Esta es una junta de doble A, nada más que ustedes no saben. El primer capítulo siempre es la primera junta grabada. Sí, es que es como para que ustedes entren en calor también y que vean qué contenido pueden esperar y que nos pueden decir de que sí o no, eso no. Y así. Sí, ya sabe que aquí en los comentarios puedo dejar todo. Ahora sí, es momento de entrar al tema. Ay, qué fuerte. Tenemos un tema... Ya sabe que cuando empezamos temporada empezamos con un tema potente. ¿A poco es muy potente? Pues ahí en casita usted puede decidir. Puede dejar aquí en los comentarios qué opina acerca del tema del día de hoy. Porque el tema del día de hoy es amor a primera... Ay, le vamos a dejar su nombre. Le voy a poner pim. Ay, bueno. ¿Qué? Está muy fuerte esa palabra. Al primer chiquis triquis. Al primer truco truco. Sí, hay que hacer eso. Amor al primer truco truco. El primer fruto fantástico. ¿Has tenido un amor a primera acogida? No, porque aquí está mi mamá. Si estás viendo esto y eres mi familiar, claro que no, soy virgen. Si estás viendo esto y no lo eres. Es que, ¿sabes qué pasa? O sea, mejor primero tú. ¿Yo? Porque a mí me pasa algo que ahorita yo creo que quiero abrir ese tema. Ok. Yo he tenido amor a primera acogida. Sí. Claro que sí. ¿No vieron el episodio de Camole? Claro que sí. Porque yo lo siento como algo de energía, algo de click. Entonces, si conoces a una persona y luego solamente es para tener un encuentro sexual, pero pues te das cuenta que hay buena química, obviamente a ti te va a llamar la atención y vas a decir, estoy enamorado. Es que aunque no lo conozcas a la persona, o sea, yo sí entiendo. Hay veces que dicen, ay, güey, pero nada más es la primera vez que lo viste. O sea, qué pedo, ¿sabes? Pero yo sí entiendo a la gente que dicen, pero ¿y eso qué? O sea, aunque sea la primera vez que lo vea en mi vida y la primera vez que, sí, o sea, la primera vez que lo conocí, que le conocí o lo que tú quieras, puede haber un click. O sea, puede haber algo que no sabes por qué, pero te atrajo. Y no sabes por qué, pero conectaron bien. Y no sabes por qué, pero conectaron y encajaron literalmente muy bien, ¿sabes? Sí, claro. Es que con no con cualquiera. Es que es eso, porque, o sea, también, no le estoy diciendo que nada más coja y se enamora. No, pero hay veces que pasa. Hay gente que sí. Hay veces que pasa y hay veces que, pues, te la pasas chido y dices como, ah, pues mira, ya en el asunto de lo sexual, check. Y me llama la atención como que seguir conociendo a la persona y por qué no enamorarme de ella y de formalizar. Es que eso también, porque hay gente que luego son novios mucho tiempo y nunca tuvieron nada. O sea, primero se conocieron así y no hicieron nada, ¿sabes? Y se hicieron novios. Yo conozco gente que hace votos de castidad. Saludos, Miley Cyrus, hay que... ¿Y sus votos de castidad? Sí, en Disney. ¿No te acuerdas que los Jonas Brothers y Miley tenían anillos de castidad? ¿En Disney te obligan a...? No, era por su religión, según esto. Ah, era por su religión. ¿Por la religión Disney? No, bueno, parece, güey, porque... No, pero la religión de ellos. Sí, ¿no te acuerdas? Yo no sabía eso. Traían anillos y luego, obviamente... Sí, porque yo conozco gente que le va y se pone el anillo porque le dijo a la Virgen, no voy a coger hasta que me case. Ajá, bueno, hay otros anillos de promesa que le dicen. Pero es otra cosa, si ustedes piensan que estamos hablando de los anillos, no. Estamos hablando de los anillos de estos de castidad. No sé si se usan todavía, supongo que sí, la gente que es muy religiosa. Pero back in the day, en Disney, o sea, los Jonas Brothers, este, ¿qué más? Y Demi, no, Demi no traía. Porque cuando Demi andaba con Joe Jonas, Joe Jonas traía uno. ¿Quién? Sí, y Demi y Miley como son las que, bueno, les que, porque Demi es no binaria. Entonces, así de que las que, ellos ya dijeron de que traían esos anillos y no es cierto, puro pedo se cogió. Sí. Es que también es un poquito doble moral. Muchísimo, como nosotras, doble moral. Eso ya pasó de... Ya pasó de moda. Ya pasó de moda, ya. Hasta nos cae bien. Ya todo chido. Es la única que nos cae bien, sí. Ya sé. Ay, no, mucho drama. Las vueltas que da la vida. Ha pasado mucha cosa. Oye, sí. Pero tú sí has tenido amor a primer chiquis triquis. El chico repito, ese fue un amor a primera acogida. ¿En serio? Claro. Ay, qué fuerte. Claro que sí. Es que, bueno, ahora te voy a decir lo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí es que yo no, yo no, yo no puedo hacer, o sea, no puedo así... No puedes fornicarse en un vínculo. Sí. Ok. O sea, es muy... Yo quisiese, chicas, pero no pudiese. O sea, yo realmente admiro a la gente, como muchos amigas que tengo, o sea, yo no estoy hablando de una amiga en específico, pero yo admiro a la gente que abren esta app, la que sea, la que ustedes quieran, abren la app. El WhatsApp amarillo. Sí, o Tinder, o Bumble, o lo que ustedes quieran. Yo nunca he cogido por Tinder. Ni por... No, pues te tienes que ver en persona. Ni por... Ni por Bumble, o sea, nunca he citado en un encuentro. Siempre he sido así. Es que yo sí tengo amigas, saludos, tú sabes quién eres, que en Tinder, sí, que me dicen, ah, oye, te mando mi ubicación. ¿Tinder también se hace para eso? Sí, te mando mi ubicación, amiga, es que voy a ir con... voy a ir con un huerco de Tinder. Y ya, yo sé, ¿a qué va? ¿Verdad? Entonces me pasa la ubicación y así. Hagan eso, por favor. Mándame la ubicación, sí. Aunque no me conozcas y no tienes a nadie, que te cheque tu ubicación. Sí. Este, mándamelo. Mira, te voy a dejar aquí mi WhatsApp. Pero sí, o sea, tengo... Línea directa. Tengo amigas. Sí, no, un 800 doblea. Línea directa de ayuda. No, no, no. Este... Sí. Ah, ¿qué pasa? También empecé a trabajar en otra cosa. Ok. Oye, está muy interesante tu trabajo. ¿Verdad? Un episodio de mi trabajo que... Sí, empecé a trabajar de soy intérprete inglés-español. Este, ya sí. Y me llegan llamadas de 911. O sea, para que sepan lo caótica que es mi vida. Para que se den una idea de mi estado mental, ¿ok? Este, entonces sí, tengo amigas que... Que hacen eso. Así de que, ay, no sé qué. Llevo un... O sea, mis amigas y son de que, ay, llevo una semana hablando con un vato y de que ya lo voy a ver. Bueno, es que no hay WhatsApp para ellos en el momento. Ya sé que es en el momento. O sea, ya sé. También tengo amigos. Es como la dulcería. O sea, vas a la dulcería y quiero ese. Vámonos. ¡Pum! Y lo compras. No puedo. Me da mucho miedo, de verdad. O sea, y cuando hubo un momento en el que me dijeron mis amigas, bájate Tinder y bájate no sé qué. Y ándale para que conozcas gente. Me da mucho miedo porque soy mujer. O sea, de verdad me da miedo. Pero no creas. Inclusive yo siendo hombre, a mí a veces sí me da miedo. Ah, yo sé también la comunidad. Siendo de la comunidad ya somos vulnerables. Hay cada loco, hay cada loco en las apestas de ligue y sobre todo en el WhatsApp amarillo. Me ha tocado gente que pone una foto de perfil que no es esa persona. Me ha tocado gente, no, lo que voy a decir sonará muy gordofóbico de mi parte, pero no es la intención. Hay gente que pone fotos editadas de esta persona con un físico y cuando llegas es otro totalmente diferente. Y eso también me ha tocado. A mí no me molesta el físico, solamente lo que no me gusta es que me echen mentiras. Yo siempre les digo eso, a mí, mira, seas delgado, flaco, gordo, lo que quieras, pero no me eches mentiras, no me gustan las mentiras. Entonces, hay gente que inclusive te acosa, o sea, niveles de ya sé dónde vives, te he visto. De doblea. Oye, sí, saludos a toda la gente del WhatsApp amarillo que me ha reconocido y me dice, oye, tú haces doblea, no me digan eso porque no me van a dar ganas de coger con usted. No me digan eso. Sí, también hemos tenido gente ya que trabajó con nosotros que nos dice de que, oigan, es que yo tenía curiosidad de conocerles a ver si hicieran igual en persona, de que nuestra actitud, cómo somos de ridículas y si somos. O sea, lo bueno es que no decepcionamos a nadie. Ya sé. Yo tuve un episodio hace tres meses. Antes de conocer a este chico, ¿cómo le vamos a decir a este chico nuevo? Chico, chico números. El Conde Contar. Me agrada, me agrada. El Conde Contar. El Conde Contar. Antes de conocer al Conde Contar, yo tuve un episodio muy caótico en esta aplicación, en este WhatsApp amarillo, en el que borré mi perfil porque había una persona ahí que me dijo, ya te vi por ahí y traías este carro y traías esta ropa y yo de que, ¿perdón? Y yo, ¿cómo? Esqueme. Y le dije, oye, amigo, si era yo, eso no se hace, me está dando miedo, lo bloqueé y volví a hacer otra cuenta, me volvió a poner mi mensaje y me decía de que, es que no importa, es que me bloquees, voy a volver a hacer otra cuenta y te voy a ver a hablar. Y yo como que, no, gracias. Gente, no sean así. Me elegí la aplicación como por tres meses, entonces, sí, es algo que no podemos evitar y es algo que, pues, es un riesgo que decidimos correr, porque, pues, mire, la sangre es débil, la carne es débil y a veces pasa, y lo que queremos hablar el día de hoy es de cuando, es algo bonito. Sí, no es malo, eh, o sea, eso es también que les quede claro, porque luego tal vez uno se siente culpable cuando le pasa de que, no manches, soy una zorra. No, pero es que yo siento que cuando eres una zorra es como... Que no te importa. Me lo cogí y no me importa. Eso también está bien. Yo no puedo hacer eso, o sea, yo sí soy bien zorra, pero yo sí me enamoro. Y es que, pero está bien ser zorra y no enamorarte, o sea, a todo dar, qué chido sería así, ¿no? Pero siento que, por ejemplo, últimamente yo me enamoro porque, pues, necesito atención, ¿sabes? Y no crees, ahí te va, no crees que no sea enamoramiento, sino que sea más de que necesitabas atención y te la dieron y te está gustando la atención. Es que a veces sí me pasa, o sea, yo siempre que tengo un encuentro sexual, siempre digo como que, ay, estoy enamorado, pero ya llego a mi casa, me enfrío, me enfrío mis ideas. Me baño. Platico con la almohada, me baño y todo, me platico con la almohada y digo, no, nada más ocupaba atención. Pero hay veces en las que yo llego y... No, nada más se sintió rico. Ajá. Nada más, estuvo chido. Hay veces que llego y que digo, ok. Y luego todavía es como... Porque hay gente que sí... Como que sí quiere dar el siguiente paso y hay otras que no, porque se ve devolado, o sea... ¿Que te quieren seguir viendo? Exactamente, haces el encuentro y... Y ya fue todo. Y se acabó, y ya no te mando mensaje ni nada. Pero hay otras personas que sí, o sea, de que, no sé, hasta te piden el WhatsApp o para seguir platicando o cuando llegas te dicen, ¿llegaste bien? ¿Cómo te fue? Y bla, bla. O hacen un chiste de lo que pasó, o cosas así. Entonces, yo me doy cuenta cuando digo, o sea, esta persona podría ser la buena, porque pues me la pasé chido, trae buena conversación. Porque aparte, yo soy de las personas, soy comunicólogo y soy actor, entonces no espera de mí tener un encuentro sexual sin tener una conversación antes, aunque sea de un minuto. ¿Neta? ¿Sí? Ah, sí, conversas. Sí, claro. No, o sea, no, tampoco nada más. Es que conozco gente, conozco gente, saludos, que no, que ni se preguntan el nombre. Sí, llego de que un cigarrito, ah, un cigarrito, pues y empezamos a ver qué te dedicas, qué trabajas, ¿verdad? Ay, pum. Es que la comunicación es, bueno, tú sabes más que nadie, es que la comunicación es muy importante, pero se lo digo también a la gente. La comunicación es muy importante y tal vez ese previo sirve para qué te gusta, qué no te gusta, hasta dónde, chica, por dónde, por dónde no, algo que te guste mucho o así, eso también puede servir también para hacerlo más placentero. ¿Y dinámico? Y también, muy dinámico, muy de la traes, la traigo y te la presto. Oye, y no has tenido, bueno, por ejemplo, tú no eres como yo, de que necesitas tener un vínculo, ¿verdad? Fíjate que yo batallo mucho cuando hay un vínculo. ¿Por qué? Me da mucha pena. Es que ahí está la cosa, yo me siento en confianza, me siento segura, necesito sentirme segura y en confianza y no necesariamente que me guste la persona como para tener una relación con esta persona, o sea, una relación seria. O sea, sí, sí sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y de quién te estoy hablando? Sí, claro, claro. O sea, yo no, a ver, ¿cómo te explico? Yo no quiero, vamos a poner un ejemplo, como si esta persona existiera, ¿verdad? Porque no existe. No. Yo no quiero de que ser su novia. Ok. ¿Me explico? O sea, no me veo así, no veo que tengamos una relación. Ok. Pero, coma, sin embargo. ¿Te gusta estar con ella? Ajá, o con ella, o con ella. Sí. Este, y me siento segura. No, es que yo no, yo no puedo, o sea, no me nace, o sea, es como, si ya somos amigos, nunca he cogido con un amigo. ¿De verdad? O sea, tengo amigos que los conocí porque cogimos. Y luego ya. Y luego ya nos hicimos amigos. Y ya no quieres. Y seguimos cogiendo. Ahí está. Pero. Ay, joder, suave. Pero. Perra. Siento que es el contexto. Por ejemplo, yo nunca cogería con un amigo de la prepa, o con un amigo de la secundaria, o con un amigo de. Pero, ¿por qué? No sé. Es que yo sí, yo al contrario. O sea, yo no podría, pero por ejemplo. Depende de quién estamos hablando, de qué relación tuvimos en el pasado y todo eso. De eso depende mucho. Para lo que yo voy, es que yo necesito seguir, creo que ese es mi problema. Lo voy a platicar en terapia. O sea, ¿por qué necesito sentirme segura? Primero, ¿sabes? O sea, ¿por qué necesito tener un vínculo antes? Mira, es que voy a dar un ejemplo que tú sí vas a entender, pero la gente no. Pero necesito ver cómo organizarlo en mi cabeza. Tenemos unos amigos en común. Que llegaron recientemente a nuestras vidas. Sí. Y sabes que no es la misma confianza que contigo, ni que con Juan, ni que con Oscar, ni que con otra persona, pero ya hay un nivel de confianza. Yo ya no cogería con ellos. A ese mínimo nivel de confianza, yo ya no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Después te vas a sentir incómodo? Me sentiría incómodo. Pero si tienes tanta... Es que a eso es lo que voy. Como existe, en mi caso, como existe tanta confianza, no te puedes sentir incómodo en ningún momento. Porque ambos saben. ¿Qué pedo? Acabo de bloquear algo que tal vez hablo en terapia este mes. Yo también. ¿Qué es? Es que no quiero que me guste. Pero no te va a gustar. No, no quiero que... No sabes si te va a gustar. Bueno, es que sí te corres un riesgo. No quiero enamorarme de esa persona. Es que corres un riesgo, sí, cierto. Yo la verdad, yo tal vez tuve suerte. Porque no quiero que nuestra relación amistad cambie. Ya, ya, ya. Porque me la paso muy bien con esa persona. Entonces, si tenemos un encuentro sexual y de este encuentro sexual nace algo, una chispa, una llama, a mí no me gustaría que las cosas cambian. Y evidentemente, aunque digas, no, las cosas no van a cambiar. Las cosas cambian. Entonces. De alguna manera. Pero estaría chido, ¿verdad? O sea, existe. Ah, yo sé. Y yo tengo totalmente en la cabeza que si yo tengo una relación sexual con uno de mis amigos, será de las mejores. Porque nos conocemos. Pero sí sería muy incómodo. Para mí sí sería muy incómodo porque yo me enamoro muy fácil. Tengo un corazón muy grande, entonces yo me enamoro muy fácil. Y cuando yo digo que necesito tener un vínculo antes, no me refiero a que necesito estar enamorada de la persona. Nada más me refiero a que necesita ver, no sé, creo que es la seguridad y la confianza de la que te hablo. Ya. No que real, no que me guste como para que esté enamorada, vaya. Porque una cosa es que te guste, que te atraiga. Porque pues si no te gusta, pues ¿pa' qué, verdad? Sí. Pero otra cosa muy diferente. Ay, ahorita que hablas de eso de atracción y de gustarse. Ay, por favor, por favor, por favor. No ando bajándose la calentura con cualquier pastillita. Me ha pasado, me ha pasado y se siente bien gachón. ¿Cómo? A ver, ¿elabora? No entiendo. O sea, por ejemplo, hay veces que, ay, ya sabe que, ya sabe cómo soy. Ni modo, hola mamá, me presento. Yo soy una persona muy caliente. O sea, a mí... Ya sé. O sea, ni modo. También esto depende de qué tan sexual eres, ¿no? Sí. No entiendo lo de la pastillita. No entiendo lo de la pastillita. No entiendo lo de la pastillita. No entiendo lo de la pastillita, es una persona idiota. O sea, no te bajes la calentura con cualquier pastillita. Ya, 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 ya. ¿Y cómo que te han recetado? O sea, pues sí, o sea... Ha habido. Ajá, o sea, que me ha tocado, que me mandan mensaje. Ok. Y porque ando muy caliente, digo, va. Es que... Va. Eso es lo que no puedo, no podría jamás. Y luego llega la persona y... O sea... Lo voy a ser bien sincero. Y tal vez me cancelen en TikTok si subo de esto a TikTok o aquí en YouTube o en cualquier lugar. Pero yo sí soy de los de hueva. O sea, de que, ay, pues hazme todo. O sea, porque veo que no me atrae físicamente y es como que, ay, pues date. O sea, diviértete. Ya, a veces está bien. Y es como, pues, mi modo. Y ya, ya no lo hago. O sea, ya no lo hago porque, pues, ni lo disfruto. Y sé que la otra persona se incomoda. O sea, lo haces por hacerlo. Sí. Es a lo que te refieres. Lo hago por hacer. Ajá, porque digo, hoy quiero coger. Y... No, o sea, entonces sería, el consejo sería no lo hagas por hacer. Sí, siento que ahora que estamos en pandemia... Habla, voy a buscar algo. La gente... Porque yo hace tiempo puse una encuesta y unas preguntas en mi Instagram. Que si no me siguen en mi Instagram, síganme, porque a veces ahí contoreamos bien padre. Ah, síguenos. Y subo playeras. Subo playas. Subo fotos sin playera. Hice la pregunta de, ¿creen el amor a primera acogida? Y hubo resultado muy interesante. Ah, ya, ya, ya. Lo que yo iba a decir era que... Nada que ver con lo que estamos hablando. De que en pandemia, yo creo que ya tenemos que entender que hay mucha gente... En pandemia empieza a hacer origami. También. Oye, sí, una vez hice. Este... Que tenemos que entender que mucha gente ya trabaja desde su casa. Que no puedes estar con la pinche música todo el día. ¿Sí me explicó? Porque yo trabajo en la casa. Entonces hay veces que es de que lunes a las 10 de la mañana y de que con la canción a todo lo que da. Y yo, morra, estoy trabajando. Y hay gente... La mayoría de los estudiantes están en línea, ¿no? Ahorita. Sí. También eso. No mames. O sea, hay gente que está tomando clases. Hay gente que está trabajando. Y la señora a todo lo que da. Y es que puede... Yo estoy en señora chismosa. Es que pone la bocina en el porcho. Oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo verdaderamente, señora? Ahora... Este... Y ya lo reporté una vez. Sí, fui yo. Y luego, ¿qué? Mira, ya tengo aquí las respuestas. La una... Ay, no voy a decir nombres porque esto no era para doble A, pero se dio el tema. Ay, qué fuerte. Es como cuando el hombre se enamora porque le cocinan rico. Es diferente. Es que eso ya es responsabilidad afectiva. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenides. Yo creo que eso tiene que ver con la responsabilidad afectiva. O sea, qué tan bien te conoces y qué tan responsable eres, qué tan bien conoces tus emociones para diferenciar si es porque necesitabas atención, es porque estuvo rico y ya, o si realmente... O sea, hay que aprender a separar, ¿no? De que me gustó... Porque una cosa es de que, ay, me gustó mucho, estuvo rico, como la comida. Estuvo rica la comida. Pero entonces ya es todo, hasta ahí. Una cosa es que te guste mucho y, ah, está chido, para seguir yendo al restaurante. ¿Me explico? Porque estuvo rica. Ahí sigo yendo, ¿no? Ya lo voy a recomendar el restaurante. Pero otra cosa es que quieras comprar el restaurante. Yo no voy a recomendar el restaurante. Yo no voy a recomendar el restaurante. Pero lo que hablo de... Estoy muy celoso. Lo que hablo es de que no te vas a casar con la persona. Que puede ser un muy buen indicador. Esa es otra. Que es una parte de una relación importante. Es que yo le veo, o sea, sí, obviamente, siempre busco una responsabilidad afectiva. Mira, a mí no me importa tu edad, tu color de piel, tu peso. Lo que me importa es que tengas responsabilidad afectiva. Punto. Que seas claro. Es lo de hoy, o sea... Eso también. Es lo que está de moda, chicas. Tener responsabilidad afectiva es lo mejor. O sea, para mí se me hace más... Hombre, ya no me estás apedreando. Se me hace más atractivo y atractivo a una persona, un hombre o una mujer con responsabilidad afectiva que una persona que no la tiene. Porque... Ya, por favor. O sea... Si te gusta alguien, dile. Esto es una indirecta. Si te gusto, dime, zorra. Estoy harta. Esta es la señal que estabas esperando. Hazlo. Esta es la señal que estabas esperando porque yo sé que vean los capítulos. Es que llegué al mensaje de un chico de palabras bien asombrada. Sí, porque yo sé que vean los capítulos y... Y va a ver este porque es el primero. ¡Claro que lo vas a ver! Y tú sabes, porque no creo que estés tan estúpida, para no saber que yo soy muy obvia. No, a veces no eres obvia. ¿Tú crees que no soy obvia? ¿Tú crees que no soy obvia con esa persona? No sé. No sé. Pero... Pero, a mí me cae mal. ¿Te cae mal? No, no es cierto. Nomás quería hacer un poquito de trabajo. No está probado por mi mejor amigo. Pues sí, o sea, es importante ser claro en las cosas. Y cuando digo eso, ser claro es de... Es que esto creo que viene del autoconocimiento, ¿no? Si te conoces realmente tú, puedes saber qué pedo y qué está pasando. De que si te está pasando porque estuvo rico nada más, o si realmente te atrae esa persona para algo más. Y si no sabes, está bien, pero comunícalo, ¿no? O sea, decir como de, oye, es que no sé, fíjate qué tal, pero no quiero atreverme y luego que no resulte y luego lastimarte. La comunicación. Sí, es que yo lo veo desde un punto de vista de un cabello, un cabello bien largo. Es un cabello así, larguísimo. Lo traigo siempre así. Dijiste algo como de que si nada más va a ser para un ratito, o si nada más va a ser para lo sexual. O sea, yo no tengo nada en contra de los fuckboys. Dejarlo, pero dejarlo en claro. FUTBROS. No sé si es así, ¿verdad? Boys. Es boys. FUTBOYS. Pero los fuckboys son los heterosexuales que me caen mal. Bueno. Pero los... Pero si eres hetero puedes ver nuestro contenido. Ah, sí, bienvenido. Es que... Luego se atacan. Saludos, Manuel. No te creas. Bienvenidos, bienvenidos. FUTBOL, FUTBOL, siempre FUTBOL. A lo que me refiero es a esta persona que nada más tiene encuentros sexuales con ella. Un amigo, un cogeamigo. Ajá. Y está súper padre tenerlo establecido así. Yo tengo cogeamigo. O sea, tenía. Bonita, no. Por ejemplo, nosotros somos cogeamigos. Lo tenemos muy en claro y hasta trabajamos juntos. Hay gente que sí, ¿eh? Y todo bien. Y está con ganas. ¡Qué fantasía! Yo he tenido cogeamigos y me la paso increíble con ellos. Pero yo sé por... Yo los considero mis cogeamigos porque no hubo ese click que... ¿Pero cómo puedes sin el click? Es lo que yo no entiendo. Que, por ejemplo, eh... Que con el conde contar sí hubo. Pero yo no entiendo. ¿Cómo puedes sin el click? O sea, entonces si no hay click, ¿qué es lo que te mantiene ahí? No hay click para un enamoramiento. Ah, ok. Pues sí, hay un click para muchas cosas. Me das bastante click eso. Pero, por ejemplo, con el Chico Contar fue la primera vez que... Que nos vimos. Este... O sea, yo lo vi primero en la aplicación y dije... Es una persona muy guapa. Y... Y ya. Y luego dije... Ok, luego nos citamos. Y lo llevo y dije... ¡Wow! Es una persona muy alta. Y dije... Ok. Y luego ya empezó aquí que el cachondeo y que la platica picocita y así. Y dije... Trae muy buena labia este tipo. Y luego... Y luego ya pasó lo que pasó. Lo terminamos. Pues pasó, güey. Pues pasó, güey. Y luego empezamos a platicar. Como de que... Que a qué se dedicaba. Quién sea yo. Quién sea él. Y con esos ocho o diez minutos que fue de platica, para mí me bastó. A mí me bastó con eso para saber que yo quería conocerlo más. ¿No te encanta esa... Ese primer... Esa primera platica que dices... Quiero seguir platicando con esta persona. ¿No te pasa? Sí. Quiero seguir platicando para siempre. O sea, quiero... Podría que quedarme horas platicando con esta persona. Y es cuando te das cuenta que existe una conexión más allá. Y esa es la opinión que quiero. O sea, y... Hoy no va a ser cumbión. Y que haya responsabilidad afectiva sobre todo. O sea, si a ti te gustó desde la primera vez, dile. Porque fue algo que yo aprendí a la mala. Y ya se lo he platicado con el chico Repisas. A mí el chico Repisas me gustó. Y me trajo a su pendejo un chingo de tiempo. Y luego ya después de unos 4 o 5 meses que le dije... Oye, güey. ¿Me traes a tu pendejo? Pero no me has dicho que te gustó. Que sí te gustó, pero sí... Las cosas... Pero sí cogemos. Entonces, ¿qué está pasando? Porque a mí sí me gustas. Y ahí fue donde me llegó el gran mensaje de... Me agradas, pero no de esa forma. Entonces... Suéltame, me estás lastimando. Entonces, o sea, fue como que... Ok. Pero mira, yo pendejo... Podría ser para muchas cosas, pero para otras no. Entonces, llegó el chico de contar. Y le dije... Por lo primero fue lo que... Pasó la pum, 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 pum. Y le dije... Eh, me agrada estar contigo y podremos hacer algo chido. Y dijo, va. Aprendiste y eso está bien. Y ya, entonces... Sí, crea en el amor a primera acogida porque sí pasa. Pero si a usted no le gusta eso, pues también está bien. Y a usted le gusta amarse a la antigua. No te ha pasado... Amarse a la antigua. No te ha pasado lo contrario. Que te quedas de ver con esta persona y platican un chorro. Te lo dices... O sea, quiero ser su amiga, pero no quiero... De mis mejores amigos que tengo son así. Es que sí pasa. De que... Oye, muy amena la plática, pero como que no me gustas. Pero está muy amena la plática. O sea, seguiría viniendo aquí contigo a pasarla chido. Pero no quiero nada más contigo. Sí, a mí me pasó una vez. De que... O sea, llegamos, hicimos el encontro de sí. Y no había condones. Y yo nunca cojo sin condones. Chicos, utilicen condones. Ya nos dio hueva como que ir a lo Uxso y así ir a comprarlo. Nos quedamos platicando. Compramos de cenar, cigarritos, ché. A gusto. Y luego ya de ahí... Y ya después de ahí ya ni siquiera hablamos de qué vamos a coger. Y ya, es de mis mejores amigos. ¿Neta? Sí. Saludos. ¿Tú sabes quién eres? Saludos. También de mi parte, ¿tú sabes quién eres? Que ya no se hizo nada. Aquí tengo otro que dice... No creo en el amor a primera acogida, pero sí que uno debe ser honesto con lo que va a pasar. Claro, es lo que estamos haciendo. De acuerdo. Muy de acuerdo con eso. En ocasiones en la intimidad hay una conexión muy chida más allá de lo sexual. Es lo que les acabo de explicar. Eso está muy padre. Lo siento. Es como en Hotel de la Silvania. Si usted ha visto esa película de caricatura, sabe que existe el click. O sea, y cuando hay click... No hay leyes, o sea, ya... Sí. El dinero no importa también. Y ya no hay vuelta atrás. No. ¿Y qué pasa cuando nada más de un lado hay click? Es por eso que es importante comunicarlo, ¿no? Sí. Es que ahí es donde entra la responsabilidad afectiva. Porque, o sea, ahorita que este término está muy de moda de que hay si la responsabilidad afectiva y que no se cae, las personas creen que la responsabilidad afectiva es de parte de la otra persona. No, es de ambos. Es de ambas. O sea, yo también tengo que tener responsabilidad afectiva conmigo mismo y hacia la otra persona y decirle, oye, me gustas. Eso es tener responsabilidad afectiva. Contigo y con la otra persona. Contigo y con esa persona. Y decirle, me gustas, pero yo no sé si yo te gusto a ti. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Eso es tener responsabilidad afectiva. No que la otra persona te diga, me gustas. No. ¿Y qué pasa? O sea, ¿tú crees que es muy difícil de que a una persona, o sea, yo te digo a ti me gustas y tú dices, me agradas, pero no de esa forma. Y tú piensas que es fácil o difícil seguir, o sea, la relación, pero que no se, o sea, que no pase, que no se quiebre. Sí, o sea, seguir, bueno, pues seguimos como amigos, no pasa nada. Porque, ¿sabes qué pasa? Que si quieres, bueno, al menos yo pienso, que si realmente te gusta esa persona y le quieres tanto, tal vez hasta podría, o sea, no pasa nada, soy tu amiga, pero no quiero como que alejarme de ti porque sería raro, sería feo, porque pues me gustan mucho. Entonces, aunque sea, pues ser amigos. Siento que es un tema muy complicado. Es muy triste, ¿no? Pero, en mi experiencia, pues yo no, yo no pude decirle a chicos, repito, oye, pues quedamos como amigos, porque a mí me dolió mucho. Entonces, no sé, o sea, es que también soy muy de la idea de que si me haces daño, pues ni modo, o sea. No, pero no te hizo daño a la persona, nada más, o sea, básicamente dices. Ah, si me estás dando un escenario hipotético en el que hubo responsabilidad afectiva desde el principio y de que fuimos muy claros y, pero no pasó, sí, pues ni modo. O ponle que salieron algún par de veces y... Ay, ya no. Y ya te digo todo, ¿no? Ponle tú que fueron a ver... Ponle tú que fuimos a ver una película. No, digo yo, ponle tú que se llaman muy bien y todo a todo dar. Entonces, tú nada más quieres dar como que el paso y qué tal que la otra persona te dice que no. ¿Tú crees que ya sería como, ya no va, ya no, ya se va a acabar? O sea, obviamente va a haber un cambio, pero... Pues es que... ¿Qué tiene? Es aventar una moneda al aire. Ay, ya se... O sea, no saber qué es lo que va a pasar porque, por ejemplo... Y eso es lo que da miedo. Por ejemplo, capaz te dice que sí. Y capaz te dice que no. Y capaz te dice que no. Y si te dice que no, se abre otra vertiente de posibilidades de, bueno, vamos a seguir siendo amigos, no vamos a seguir siendo amigos. Porque también hay que hablar y ver la madurez de la otra persona y la responsabilidad afectiva que tiene para que esté consciente de que tú sientes atracciones a esa persona de otra manera y... Y también que sepa que eres lo suficientemente madura para, pues, ok, no se pudo. Pues es que eso ya depende de cada persona. O sea, no podemos como que decir un manual o algo porque cada persona es diferente. Sí, sí, sí. Y también... Fue una noche para dos. Se me olvidó lo que iba a decir porque está bien buena la canción. No, a lo que me refería era que... Sí, yo creo que eso es lo que pasa, que da miedo. Pero yo creo que si tú estás en esa situación, lo que yo te diría es que ya que te valga lo que te va a contestar, ya como que en un momento hay que hacerlo por ti y no por la otra persona para tu paz mental. Cuando yo no tengo mis ataques de ansiedad y cuando yo ando al 100 y cuando... Que es como dos horas en un año. Casi nunca. Por dos. Yo siempre... Yo soy de esta mentalidad. Si a mí me gusta una persona, el no, ya lo tengo asegurado. Sí. Entonces, yo no pierdo nada en decirle, oye, me gustas. Y chica y pega. Un poquito la dignidad, amiga. Pero, pues, ¿quién no va a perder la dignidad? Sí, 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 es de atreverte. Es de atreverte. Pero no piensas que en un momento ya es más por ti que por lo que te vaya a decir. Ya es más por tú como sentirte más tranquilo. Sí, es que en un momento, por ejemplo, hay momentos... Yo no me atreví a decirle al chico de las piensas que me gustaba porque tenía mil escenarios. Ay, no. Y luego te dan señales mezcladas. Ay, no hagan eso. Ya, esto ya está. No se me atreve. Pero sí, o sea, yo me atreve. No me regalen cosas, ¿por qué? Yo me atreve bastante en decirle al chico de las piensas que me gustaba porque yo me hice mil escenarios de que... Y si pasa esto, y si pasa lo otro. Y ahí fue donde yo aprendí de que, güey, que te valga lo que va a pasar. Si va a ser para ti, va a ser para ti. Güey, ya estoy llorando porque, o sea, es que no se vale. O sea, ya basta. O sea, si va a ser para ti, es para ti. Y si te toca, aunque te quites. Y si no te toca, aunque te pongas. Y es que esto tiene mucho que ver con el amor romántico que dicen. De que, claro, va a pasar. Y es que esto va... Esto es lo que yo me estoy tratando de quitar de encima. La idea del amor romántico que nos meten, sobre todo también a las mujeres mucho. De que es que él te va a decir que tú le gustas. Y esta persona, va a haber un momento que va a pasar. Y se van a besar. ¿Sabes? Y que tal vez nunca pasa, güey. Tal vez jamás pasa porque la otra persona está esperando que tú le digas. Y tú estás esperando que el güey te diga. Y, ¿sabes? ¿Eso tiene mucho que ver también con ser un poco realistas? Y bueno, ya... Hablamos mucho. Es que, como hilo de media, nosotras... Es porque teníamos mucho tiempo sin hacer esto. Sin hacer esto. Y ocupábamos. Y ocupábamos soltar todo lo que teníamos de... Terapia. De meses. Pero ya se acabó el capítulo del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Nos ayudan mucho si se suscriben. Suscríbanse, por favor. Por favor, así ya como el gatito de Shrek. Por favor, suscríbanse. Síganos en redes sociales. Si usted vino de TikTok a ver este video, aquí déjelo abajo. Eh, viene de TikTok a la mincotorros y así. Y pásense nuestras redes sociales. Porque si usted ve doble A, solamente está viendo el 50, 60% de lo que pasa. Entonces, ahí en redes sociales usted puede... Siempre andamos subiendo historias de nosotros juntos. Exactamente. O en TikTok, subimos así. TikTok medio chacalones, medio... ¿Por qué dije chacalones? Iba a decir locochones. Medio locochones. Y en nuestras redes también subimos todo lo que hacemos. Porque no nada más hacemos este podcast. Sino que tenemos... Sí, otro programa. Estamos con Jazz News México. Y ahí también andamos en la punta del pedo. En todos los grandes... En tus eventos. Contratenos. Doble A para cubrir eventos. Entonces, hacemos más cosas que nada más sentarnos aquí a platicar. Eh, para que nos sigan. Y... Y pues que nos digan que... No tengan miedo. Díganos que quieren ver... Comenten. Miren, aquí echen un comentario. O sea, me han mandado mensajes... Me han mandado mensajes en Instagram. Así de que, oye, vi el capítulo y pienso esto y esto. Coméntelo aquí en YouTube. ¿Te pasa nada? No tengan miedo. O bueno, está bien. Envíanos mensajes si quieren que sea privado. Y ya nosotros lo discutimos acá. Y no decimos su nombre. Si quieren que no lo vean. Pero si no... Pero también ahí déjenlo aquí abajo. Ok. Sería bonito así que muchos comentarios y así. Sí. Y peleense en los comentarios. También en TikTok. Atáquense bien feo todos. Está padre, está padre cuando pasas. ¿Y ya se acabó? ¡Ay, qué divertido! ¿No querían ser más confusión? Aquí se rompió una taza. ¿Sí? No, ese era en el doble. No, allá es la cuenta. ¡Ay, claro que sí! Aquí se rompió una taza. Y cada quien para su casa. ¡Adiós! ¡Qué divertido! ¡Bienvenido a 2022! ¡Eale! ¡Ya en febrero! Bye. Bye.